Bueno, y así nos despedimos de esta emisión de Noticias de Telediario, la última del año 2016. Aquí juntamente con Vanessa y todos mis compañeros que hacen posible Telediario, nuestro director Francisco Bendía, Alexis Ponce, bueno, y todos, y los pongo a nombrar a todos, no alcanza la noche. No terminamos, esta es una pequeña parte de la familia de Telediario, pero son aquellos que trabajan cada día para que usted se mantenga bien informado. Así que para nosotros es un placer despedir esta última emisión en compañía de todos ellos, aparte del gran cariño que les tenemos, una gran admiración y gracias a usted, porque cada noche abre las puertas de su hogar para que le brindemos lo más relevante que acontece y por supuesto todo lo que ha ocurrido en este 2016 y nuestro compromiso continúa. Y nuestro compromiso continúa con ustedes, así es que este aplauso es en señal de agradecimiento. Muchas gracias, feliz año nuevo. ¡Suscríbete al canal!